¿Qué tal amigos? Bienvenidos a una nueva edición de los videos de Gorriti. En este caso, estaba pensando qué podía llevarles a ustedes, qué sabiduría podía impartir, dado que yo soy un ser muy sabio, evidentemente, y dije, bueno, yo esto lo estoy grabando un domingo, vos lo vas a ver el miércoles, pero te va a servir igual. Hace frío, está feo afuera, y pintaron los panqueques. Te voy a mostrar la receta mía, hay un montón, como de todas las cosas, pero esto es para la gente que no tiene ganas de tomarse todo ese laburo, o esos videos, tutoriales en los cuales te dicen, bueno, vamos a hacer paso por paso, y vamos a encontrar estas cosas y estas cosas, con cosas que realmente vos no tenés en la heladera, y esto es típico para un domingo, un sábado, a la tarde, que no tenés ganas de salir a comprar, y que querés hacer algo con lo que tenés en casa. Básicamente vamos a necesitar harina, huevos, leche, y lo que vos le quieras poner al panqueque. A mí los panqueques frutales y esas cosas así, no me van mucho, yo soy más de lo tradicional. En este caso vamos a probar panqueque con dulce leche, el clásico, panqueque con postre bono bon, y panqueque con nutella. Una variedad un poquito diferente, pero bueno, vamos a ver qué sale. Aclaro que yo hasta ahora, salvo el de dulce leche, lo demás no los probé. Así que vamos a ver qué pasa de esto. Así nos olvidamos un poquitito de que está el coronavirus, que está Anonymous, y que el chico este ahora predice que viene otro fin del mundo para fin de año, y qué vamos a hacer con esto. ¡Tengo miedo! También está bueno para que vos tengas mucha energía en el cuerpo, muchas calorías para cuando tengas que salir a correr a la noche, y justo te para alguna motomel o algo, y tengas que correr un poquitito más. ¿Pero qué pasa con el 2020? Bueno, vamos a hacerla rápido y sencilla, la receta del panqueque, paso a paso, en clips bien cortitos, así, vos lo entiendes, pero no te aburrís, y después vamos a desgustarlos acá todos juntos. Bueno, básicamente lo que vamos a hacer es partir tres huevos en un bowl. Vamos a darle un poquitito con la batidora, para que desligue todo. Luego le vamos a agregar leche. Una vez que ya tenemos todo unido los líquidos, vamos a empezar a integrar el seco, que en este caso es la harina. Vamos a tratar de que quede a punto letra, como normalmente se dice. Vos también le podés agregar, si querés, aceite o manteca derretida a la mezcla. A mí no me hace la diferencia, pero si vos querés, podés hacerlo. Agarramos una panquequera, una sartén, o lo que vos tengas a mano para hacer estos panqueques, y vamos a ponerle un poquitito de manteca, dejar que se derrita, y ahí vamos a empezar a volcar esta deliciosa masa que hemos preparado. Vamos a esparcirla por todo el contorno de la panquequera, y una vez que ya esté haciendo burbujitas, vamos a dar la vuelta. La podés dar vuelta con una espátula, o con un golpe de muñeca, así como yo estoy haciendo acá. De este lado simplemente son unos segunditos, y ya tenemos nuestro panqueque listo. Bueno, 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 bueno. Vamos a arrancar diciendo que el postre Bonobon, este que yo te lo voy a mostrar, por acá o por acá, desapareció. Alguien se lo comió, así que, panqueque con postre Bonobon, no vamos a probar, pero vamos a probar con el clásico, el dulce de leche, y el Nutella, que está, mirá cómo está el Nutella. No pongan el Nutella en el microondas, porque le pasa esto. No se dañó nada, está bien. Mirá lo que es este panqueque. Mirá lo que es esto, mirá lo que es esto. Del lado más pálido, yo quería derretir un poco el Nutella, para que tenga una consistencia un poquitito mejorcita, pero no. Me lo voy a tener dado el cuchillo. Ya está un poco frío acá que vengo de la cocina, que esto es grado, así que voy a mostrarle así nomás. Espectacular. A ver la masa sola. Me encantó. La masa la hice neutra, con un poquitito de sal nada más. Le podés echar azúcar, le podés echar cacao, para que quede marroncito, así, tipo un panqueque de chocolate. Pero yo la hice así, porque después tengo pensado hacer unos canelones, con los panqueques que me arrastraron. Y nada. Pero está bueno que el canelón tenga gusto dulce. Vamos a darle con dulce de leche. Te inmunizas con esto. Te inmunizas de todo. Ahora se viene en agosto. Caña con ruda. Podría ser, ¿no? Aprendiendo a hacer caña con ruda. Aprendiendo, porque yo no sé. Podríamos hacer. Un buen guiso. Una buena comida de olla. Y después un cafecito. Con un panqueque de esto. Mamá. ¡Mamá! Bueno, panqueque tradicional de dulce de leche. Vamos a ello. Tremendo. Vamos a poner la pava. Ahora sí, un buen matienzo para bajar. Muy bueno. Esta receta que yo hice con estas cantidades. Yo hago todo a ojo. No le voy a pasar a... No. Es... Es puramente a ojo. Sí, con esta receta salen de 10 a 12 panqueques. ¿Sí? Uno más para el camino. Bueno, como dije anteriormente. La idea es hacer recetas fáciles, simples, sencillas. Que podés hacer con lo que tenés en casa. Nada de cosas raras. ¿Sí? Nada de otro mundo. Vos le podés poner lo que quieras. Le podés poner fruta. Le podés poner el postre de un hombre. Me hubiese encantado haber probado cómo quedaba eso. Pero bueno. En la vida me jugó una mala pasada. Es pornográfico. Mirá, mirá. Qué riquito. Y si el panqueque cuando ya está dado vuelta, que ya está a punto de salir, le pones el dulce leche ahí, lo das vuelta y vuelta a un toque, te queda todo así, todo chorreando. Una cosa hermosa. Falta muy poco para que seamos 100 suscriptores. Mientras otros canales están festejando sus 10 millones de suscriptores. Yo estoy esperando tener los 100. Sí, pero esos canales hace 4 o 5 años que están subiendo videos todos los días. Yo recién empecé. Tranquilo. Calmate, Leandro. Vamos a tratar de que lleguemos a los 100 suscriptores y vamos a hacer un súper especial con todos ustedes. Así que los invito a lo mismo de siempre. Darle like al video. Comentar abajo. ¿Qué me faltó? Comenten. ¿Qué me faltó ponerle al panqueque? ¿Con qué le gustaría a ustedes su panqueque? ¿O qué le gustaría que yo pruebe? Y hacemos, si tienen muchos comentarios, hacemos un video especial con las cosas que a ustedes les gusta. Yo les paso un tip. Le ponen fetas de queso tivo y jamón. Y también tenés un panqueque salado riquísimo. Comenten y suscríbanse en el canal los que no están suscritos y compártanlo con sus amigos. Así se suscriben al canal y cada vez somos más. Bueno, gracias por haber llegado hasta acá. Nos encontramos en un nuevo video culinario, más que seguro. Los saluda Gorriti. Chau. Chau. Chau.